Buenas tardes, hoy en este instante, en este día ya estoy aquí con mi querida Nicole lo que le voy a hacer es un masajito, una limpia con unas cositas pero hoy estoy aquí con mi colonia Jasmine y voy haciéndote un sonidito muy, muy, muy suavecito entonces voy a aplicarle un poquito bueno, me voy a ir así con tu manito, mi amor, con tu manito tu orejate, mi hija, a ver si ve entonces me voy a hacer algo en el nuevo y le voy a eso, voy dejando ahí mi colonia entonces ya tengo aquí estas blusitas de por si, ellos son unas blusitas muy, muy sanadoras también que es muy bueno para sacar esas malas energías, para esos aires en nombre de Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén entonces te voy a hacer, para esos toquecitos muy, 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 muy eso para poderle trabajar un poquito en su cabello yo le voy a ponerle hacia atrás empiezo trabajándole, haciéndole una limpia a su cabellito eso no me están limpiándole ahora de la misma manera voy a hacerle así por una banda de un poquito un poquito atrás haciendo tus besitos o vuelvecitos también va desprendiendo su aroma 2 Te estoy haciendo ahí... ...y para... ...y para... ...méndate... ...deja... ...muy por tu... ...y por su rostro... ...y también... ...despejo su rostro... ...despejo su... ...freticita... ...como ese sonidito... ...con mi... ...oceitita... ...de... ...elí no son... ...no... 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 ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa? ¿Muy? ¿Muy, muy, muy? ¿Muy? Gracias. Su rostro. Su rostro. Su rostro igual haciéndolo como si fuera en forma circular para tener un poco relajamiento. Su rostro. 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 Tenemos ahí su puentecita. Así mismo. Relajo su cabecita para un mayor despejamiento. Para un mayor... Sacar... Su estrés. Concentrándome también. Y levantarle. Concentrándome. Concentrándome. Bien. Gracias. este hermoso cabello mi querido amigo aquí está mi hermoso muy bien 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 eso Bien. 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 Vamos a meter la gana. Su cuelito cabelludo. Me voy un poquito más a trabajar en su cuelito. Me parte un poquito más el sombro. Pasado más. Gracias. Aquí una herramienta para dándole rasconcitos al mismo tiempo, relajándole su cuerito cabelludo. Su cuerito. Vamos a ver. Vamos a ver. Los rasconcitos. Ahora vamos igualmente. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, relajando y jugando al mismo tiempo con su cabellito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo voy a hacer hacia el lado de atrás, juntarle todo su cabellito. Vamos a ver. 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 Aquí 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 Ahí Te voy a pegar un poquito el rostro Y ya está. La tengo consumido, la hoja, muy purificante, muy cristalina, muy transparente. Y ya está. 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 El centro es un manchito muy importante, este sonido le ayuda a un relajamiento, un desprendimiento que va relajándole con el sonido... ... 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 Los ricositos de la misma manera de hacer de la misma manera Trabajándole esta parte de sus maleditas. 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 este que te con dentro acá liberándote liberándote y sacándote entonces en este toco de la misma manera te acaricio y te doy un apretoncito muy fuerte muy sanito y para terminar voy a utilizar mi colonita de de rosas también que es muy bueno un poquito en su espaldita eso 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 vamos a ver ases liberándole de esta manera let me get it already cold let me get it a little bit down let me get it a little bit let me get it a little bit terminamos de sanar ya let me get it a little bit